Hola, soy Rocío Carrión, ultramaratonista peruana. Vengo ahorita fresquita de hacer una ultramaratón, considerada la ultramaratón más extrema del mundo, a 250 kilómetros en el desierto, autosostenida, cruzando la meta como primera peruana y primera latinoamericana. Con mucho temor al inicio, porque era una distancia realmente extrema, mucho sol extremo, también frío extremo. Cargas tu propia comida, tu botiquín y tratar de estar al nivel de la élite francesa, que es realmente muy fuerte. Me gustaría también contarles que yo tuve un accidente hace tres años. Me caí, fueron 800 metros, casi como el morro solar. Me abrí la cabeza completamente. Mi diagnóstico fue hidrocefalia, epilepsia y cuadros de hidropoma. Y me dijeron, obviamente, tú no debes correr nuevamente, porque hay mucha irrigación a la sangre, a la cabeza de sangre. Entonces, correr es un deporte muy exigente. Yo estuve inconsciente, estuve en coma. Al despertar, simplemente vi a mis padres, que estaban a mi lado, llorando. Y a pesar de que los médicos me dijeron que no vuelva a correr, yo al día 40 de despertar del coma, me fui a un parque a caminar. Y luego a trotar y a trotar. Y así me di cuenta que pasaron tres meses y ya estaba corriendo nuevamente. Pasó un año exactamente, me invitaron a la primera ultramaratón acá en la Costa Verde, 57 kilómetros, y la gané. Y ahí fue que comencé a correr más. Me la pasaba corriendo en busca de una cura, en busca de sentirme bien nuevamente. Entonces, me di cuenta que el deporte era una excelente medicina. Algunos no creen que todo lo que estoy corriendo, las cosas que están pasando, es como una operación a la cabeza. En mi caso yo recomiendo correr, pero todas las personas pueden hacer cualquier actividad deportiva. Cualquier actividad deportiva te va a ayudar siempre a estar más vital, a quemar todo lo tóxico con lo que uno se contamina todos los días. Y a la par de eso es la alimentación. O sea, de nada te va a servir tener una vida disciplinada con ejercicio y todo. Pero si te vas a contaminar o no vas a recuperarte como debes recuperarte con la comida. A raíz de que me gusta competir y sé la importancia de la alimentación, trato siempre de que mi dieta sea lo más sana posible, lo más natural posible. Y incluyo mucha dieta alcalina, productos andinos, y tratamos de que si es carne, que sea de pescado, casi siempre. A mí me gusta mucho el pescado en oscuro, en negro, porque sé que ahí está, hay mucho más, mucha más omega y todo. Y la grasa sana la consigo de ahí. Me encanta comerlo, la verdad. Tres, si se puede, cuatro veces a la semana. Los fines de semana sobre todo, que hay tiempo de preparar algo mucho más elaborado. Mira, yo terminé una competencia fuerte y en mi mente está que al final de cada competencia, en serio, va a haber un ceviche para mí. Yo como pescado. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.